La verdad, lamentablemente, nos contamos con ocho jugadores, es importantísimo, ¿no? Sabemos todo lo que significa y lo importante que son. Pero bueno, creo que tenemos un gran plantel, creo que un poquito quedó demostrado en esta última final. Pero bueno, nosotros lo estamos preparando de la mejor manera, trabajando al máximo, exigiéndonos al máximo. Sabemos que no tenemos que exigir el doble, porque como dijiste vos, toda la mirada va a estar en nosotros, nos van a exigir muchísimo de todos lados, ¿no? Así que nada, estamos trabajando al 100% para llegar de la mejor manera ahora el lunes y hacer un gran partido y que queden los tres puntos acá en casa y arrancar con el pie derecho la primera jornada. Sí, la verdad que va a ser un partido dificilísimo, como todo. Como todo, no salvo que no tener la ocho baja, va a ser más difícil, va a ser difícil igual. Nosotros vamos a tener que trabajar mucho para sacar el partido adelante. Pero como dije recién, la verdad que el grupo está con mucha confianza, lo que estamos entrenando acá, estamos entrenando al máximo, a quien le toque a quien le toque. Así que todos están capacitados para jugar. Creo que hay grandísimos jugadores. El plantel tiene grandísimos jugadores. Entonces, tranquilamente puede jugar cualquiera. Y más de una vez quedó demostrado, ¿no? Por ahí en los cambios, al que le tocó entrar, al que le tocó jugar. Así que nada. Pero bueno, al que le toque, también es una linda oportunidad para demostrar, ¿no? Que quiere estar, que por algo está acá. Y nada. Pero nosotros estos días trabajaremos al máximo, preparemos el partido. A ver, cambio de entrenador de Mazatran. Quiero ver cómo está, cómo juega. Tener una idea y preparar de la mejor manera el partido. Pero más por ahí depende más de nosotros, ¿no? Que del rival. Así que acá estamos al máximo trabajando. Y nada. Tratar de ganar y salir, que salga todo bien el lunes. Y vuelvo a repetir. Ojalá, Dios quiera, arranquemos ganando, que es importantísimo.